Miramos unos puntos en el municipio de Lorica, tenemos que tener un diagnóstico mucho más detallado en el resto de los municipios del departamento, estamos hablando de que son unos 19 municipios afectados aproximadamente unas 6.000 hectáreas de cultivos están afectadas, donde estamos hablando muchas hectáreas de maíz pancoger, berenjena, habichuelas, algunas hectáreas de arroz también que estamos haciendo en estos momentos ese consolidado para tomar medidas, acciones y algunos alivios que tienen que ver con pequeños productores. Por ejemplo, ¿qué clase de alivio se podría hacer en esta situación? Alivio de extender un poco los plazos de las cuotas que en estos momentos las tienen vencidas, que se les están venciendo unos 90 días aproximadamente y vía FONSA estamos hablando de que vamos a tener un subsidio para pago de intereses a los pequeños productores que en estos momentos están siendo afectados. El Banco Agrario ha identificado aproximadamente unos 300 créditos que pueden ser sujetos de estos alivios que se están teniendo.